Hola, buenas tardes. Comenzamos la jornada en Norteamérica destacando lo que nos depara la jornada. Para esta tarde a las 7 de la tarde tenemos decisión de tipos de interés en la zona de Norteamérica y para las 19.30 comparecencia de los miembros del FOMC o esa reunión que se espera, comparecencia de Janet Yellen y qué pinceladas le va a dar a esas retiradas de QE o qué va a hacer frente a los programas de estímulos cuantitativos para su economía de aquí a la próxima reunión. Vamos a echarle un vistazo por técnico a la evolución de los distintos activos en Norteamérica. En el caso de que tenemos ahora mismo en pantalla es el Standard & Poor's 500. Vemos claramente lateralidad en su cotización en general para la renta variable frente a la toma de posiciones ante esa próxima reunión y decisión de tipos de interés. De momento por técnico tenemos localizado que está aguantando una línea de resistencia que antiguamente venía como una consecución de máximos decrecientes del hecho de romperla a corto plazo se vendría a soportarse la cotización en esta línea de tendencia alcista a corto plazo. Si aún así volvemos a perforar esa línea verde de tendencia a corto plazo nos iríamos a buscar soporte de 1.850 puntos y eso para el corto plazo. En el gráfico del Standard & Poor's 500 en cuestión tenemos hecho una comparativa con la renta fija norteamericana, el bono a 10 años, el T-Note, en este caso su cotización no su yield. Vemos claramente cómo hay una evolución una comparativa justamente inversa y vemos cómo está huyendo capital de la renta fija sobre todo posicionándose en renta variable. Eso lo vemos también muy claro para el índice de volatilidad VIX o el VOLX que vemos cómo recorta cotizaciones desde los 17.26 que llegó a marcar a finales de la semana pasada. Actualmente lo encontramos a 15.55. Si le echamos un vistazo al apartado divisa, en el caso del euro dólar, la divisa mayor por excelencia, lo tenemos cotizando en 1.3902 si quisiéramos entrar vendidos en esta cotización. De momento interesante señalar esta figura chartista de continuación de tendencia, este triángulo. Vemos a ver cómo se resuelve esa figura y nos diera lugar a llegar a proyectar su base como rango máximo de recorrido. De momento está intentando buscar soportes en la línea, en la directriz alcista que está actuando de soporte para esta divisa en cuestión. El hecho de perderla nos movería el soporte a los 38.50 a partir del cual toda la cotización que se encuentre por encima de esa cuota sigue siendo una buena idea de largos en este par de divisas en cuestión. Esto es todo, gracias por su atención.